esta es la lectura del libro el campo de batalla de la mente de joyce meyer narrador mariano fratini capítulo diecisiete que alguien lo haga por mí no quiero asumir la responsabilidad mentalidad desértica número dos y taré tomó a abrán y su hijo a su nieto lot hijo de harán a sarai su nuera mujer de su hijo abrán y salieron juntos de ur de los caldeos en dirección a la tierra de canaán y llegaron hasta harán y se establecieron allí génesis 11 31 a menudo la responsabilidad se define como nuestra reacción a la capacidad de dios ser responsable es reaccionar a las oportunidades que dios ha puesto frente a nosotros dios le dio una responsabilidad al padre de abrán una ocasión de reaccionar a su capacidad colocó ante él la oportunidad de ir a canaán pero en lugar de ir hasta el final con el señor él decidió detenerse y asentarse en harán es muy fácil entusiasmarse cuando dios nos habla por primera vez y nos da una oportunidad de hacer algo pero como taré muchas veces nunca terminamos lo que empezamos porque nos metemos en ello y comprendemos que hay mucho más implicado en eso que erizamientos y entusiasmo muchas empresas nuevas son entusiastas simplemente porque son nuevas el entusiasmo impulsará a una persona durante un poco pero no lo llevará hasta el final del trayecto hay muchos creyentes que hacen lo que la biblia dice así como lo hizo taré salen hacia algún lugar y se asientan en otra parte a lo largo del camino se cansan o se hastían les gustaría terminar su viaje pero en realidad no desean toda la responsabilidad que va implícita en ello si algún otro lo hiciera por ellos les encantaría cosechar la gloria pero es que estas cosas no funcionan así la responsabilidad personal no puede delegarse y sucedió que al día siguiente dijo moisés al pueblo vosotros habéis cometido un gran pecado y yo ahora voy a subir al señor quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado por vuestro pecado por vuestro pecado por vuestro pecado entonces volvió moisés al señor y dijo hay este pueblo ha cometido un gran pecado se ha hecho un dios de oro pero ahora si es tu voluntad perdona su pecado y si no bórrame del libro que me has escrito éxodo 32 30 al 32 en mis lecturas en mis lecturas en mis lecturas observé que los israelitas no quisieron asumir responsabilidad alguna dice joyce meyer moisés oraba por ellos buscaba a dios por ellos incluso se arrepentía por ellos cuando se metían en problemas éxodo 32 del 1 al 14 un bebé no tiene responsabilidad alguna pero cuando crece se espera que asuma más y más responsabilidad una de las funciones principales de un padre es enseñar a sus hijos a aceptar responsabilidad dios desea enseñar lo mismo a sus hijos el señor me dio la oportunidad de estar en un ministerio a tiempo completo para enseñar su palabra en la radio y en la televisión nacional para predicar el evangelio por todos los eeuu y otras naciones pero puedo asegurarte que hay un aspecto de responsabilidad en ese llamado del que muchos nada saben mucha gente dice que quiere estar en el ministerio porque porque piensan que es un acontecimiento continuamente espiritual muchas veces las personas solicitan un empleo en nuestra organización pensando que lo más grande que pudiera suceder alguna vez sería convertirse en parte de un ministerio cristiano más tarde descubren que tienen que trabajar allí lo mismo que en cualquier otro lugar tienen que levantarse y llegar a tiempo estar bajo autoridad cumplir una rutina diaria etcétera cuando la gente dice que quiere venir a trabajar con nosotros les advierto que nosotros no flotamos alrededor de una nube durante todo el día cantando aleluya trabajamos y trabajamos duro andamos en integridad hacemos lo que hacemos de un modo excelente por supuesto es un privilegio trabajar para un ministerio pero trato de hacerles entender a los nuevos solicitantes que todos los erizamientos y la excitación se han calmado y van a encontrar que esperamos grandes niveles de responsabilidad de parte de ellos mira la hormiga ve mira la hormiga perezoso observa sus caminos y sé sabio la cual sin tener jefe ni oficial ni señor prepara en verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento hasta cuando perezoso estarás acostado cuando te levantarás de tu sueño un poco de dormir un poco de dormitar un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá como vagabundo tu pobreza con pasos lentos pero seguros y tu necesidad como un hombre armado que te dejará indefenso proverbios 6 del 6 al 11 este modo de pensar perezoso que tenían los israelitas fue una de las cosas que los mantuvieron en el desierto durante 40 años para hacer un viaje de 11 días me gusta leer este pasaje en proverbios en donde se llama nuestra atención hacia la hormiga quien sin tener supervisor ni capataz provee para sí misma y su familia la gente que precisa tener siempre alguien que lo empuje jamás hará nada grande aquellos que hacen lo correcto sólo cuando alguien los está mirando nunca llegarán muy lejos tenemos que estar motivados desde adentro no desde afuera tenemos que vivir nuestras vidas delante de dios sabiendo que él todo lo ve y que nuestra recompensa vendrá de él si persistimos en hacer lo que él nos ha pedido que hagamos muchos son llamados pocos los escogidos porque muchos son llamados pero pocos son escogidos mateo 22 14 una vez oía una maestra de biblia decir que este versículo significa que a muchos se les llama o se les da una oportunidad de hacer algo por el señor pero muy pocos están dispuestos a asumir la responsabilidad de contestar este llamado tal como mencioné en el capítulo anterior dice joyce mayer a mucha gente le gusta rogarle a dios pero no dar con el mazo las personas con una mentalidad desértica quieren tenerlo todo sin hacer nada levántate y anda sucedió después de la muerte de moisés siervo del señor que el señor habló a josué hijo de nun y ayudante de moisés diciendo mi siervo moisés ha muerto ahora pues levántate cruza este jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de israel todo lugar que pise la planta de vuestro pie o sedado tal como dije a moisés josué 1 del 1 al 3 cuando dios le dijo a josué que moisés había muerto y que él había de tomar su lugar y conducir al pueblo a través de el jordán hasta la tierra prometida eso significó muchísima responsabilidad nueva para josué lo mismo sucede con nosotros cuando seguimos adelante en reclamar nuestra herencia espiritual tú y yo nunca tendremos el privilegio de levantarnos y ministrar bajo la unción de dios si no estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad seriamente mirad ahora es el momento favorable el que observa el viento y espera que todas las condiciones sean favorables no siembra y el que mira las nubes no ciega eclesiastes 11 4 en el año 1993 cuando dios nos mostró a dave y a mí que él quería que apareciéramos en televisión él dijo les estoy dando una oportunidad de estar en la televisión pero si no la aprovechan ahora nunca se repetirá quizás si dios no nos hubiera hecho saber que la oportunidad era sólo para ese momento en particular pudiéramos haberla pospuesto después de todo finalmente habríamos alcanzado una posición en donde podíamos estar cómodos durante nueve años habíamos estado en el proceso de dar a luz el ministerio pida en la palabra ahora de pronto dios nos estaba dando una oportunidad de alcanzar a más personas por lo menos las que nosotros deseábamos con todo nuestro corazón sin embargo a fin de hacerlo necesitaríamos dejar nuestra posición cómoda y asumir una nueva responsabilidad cuando el señor le pide a su pueblo que haga algo asalta la tentación de esperar por un momento apropiado hechos 24 25 siempre existe la tendencia de esperar hasta que no nos cueste nada o no sea tan difícil te exhorto a ser una persona que no tema a la responsabilidad encontrar resistencia aumentará tu fuerza si únicamente haces lo fácil siempre serás débil dios espera que tú y yo seamos responsables y cuidemos de todo lo que él nos da que hagamos algo que produzca fruto si no empleamos los dones y los talentos que él nos ha dado no estamos siendo responsables de lo que él nos ha confiado en mateo 25 13 en mateo 25 se da el capítulo en el que la biblia nos enseña que hemos de estar haciendo mientras esperamos que el regreso del maestro se produzca los primeros 12 versículos nos hablan de 10 vírgenes 5 insensatas y 5 prudentes las insensatas no querían hacer nada extra para asegurarse de que estaban preparadas para encontrarse con él cuando volviera hicieron lo mínimo que podían no querían andar una milla más así que tomaron sólo la cantidad de aceite que necesitaban para llenar sus lámparas las vírgenes prudentes sin embargo fueron más allá de la de lo imprescindible tomaron aceite de más asegurándose así de que estarían preparadas para una larga espera cuando llegó el novio las insensatas vieron que sus lámparas se estaban apagando y quisieron por supuesto que las personas prudentes les dieran algún tipo de aceite que ellas no tenían eso eso es lo que sucede normalmente la gente perezosa y que lo pospone todo quiere que los que trabajaron duro y aceptaron las responsabilidades hagan lo que ellos debieran haber hecho por sí mismos usa lo que se te ha dado siervo malo y perezoso mateo 25 26 mateo 25 después registra una parábola que jesús contó acerca de tres siervos a quienes se les dieron talentos que pertenecían a su señor el señor entonces se fue lejos a otro país esperando que sus siervos cuidaran bien de sus mercancías mientras él estaba lejos el hombre a quien había dado cinco talentos los usó los invirtió y ganó cinco más el hombre que recibió dos talentos hizo lo mismo pero el que recibió un talento lo enterró en tierra porque estaba lleno de temor tenía miedo de poner un pie fuera y hacer algo temía la responsabilidad cuando el lo regresó alabó a los dos siervos que habían tomado lo que se les dio y habían hecho algo con ello pero al hombre que enterró su talento y no había hecho nada con él le dijo siervo malo y perezoso entonces ordenó que el talento se le quitara y se le diera al que tenía diez talentos y el siervo perezoso fuera castigado severamente te exhorto a reaccionar a la capacidad que dios ha puesto en ti haciendo todo lo que puedas con ella para que cuando el señor regrese no tengas que devolverle lo que te dio sino otra porción más la biblia nos muestra claramente que la voluntad de dios para nosotros es que llevemos buen fruto juan 15 16 echando la ansiedad no la responsabilidad humillaos pues bajo la poderosa mano de dios para que él os exalte a su debido tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros primera de pedro 5 6 y 7 no temas a la responsabilidad aprende a descargar tu ansiedad pero no tu responsabilidad alguna gente aprende a no preocuparse por nada se vuelven expertos en echar su ansiedad se vuelven tan cómodos que también descargan su responsabilidad pon tu mente en hacer lo que está frente a ti y no a huir hacia algo que solamente parece desafiante siempre recuerda que si dios te da cualquier cosa que le hayas pedido hay una responsabilidad unida a la bendición si tienes un auto o una casa dios espera que lo cuides los demonios de la pereza pueden atacar tu mente y también tus sentimientos pero tú tienes la mente de cristo tú si puedes reconocer los engaños del diablo y pasar por encima de esas sensaciones y hacer lo que sabes que está bien y es lo correcto pedir algo es muy fácil ser responsable de ello es la parte que desarrolla el carácter recuerdo un tiempo cuenta joyce mayer en que yo estaba tratando de convencer a mi esposo para que compráramos una casa en las orillas de un lago un lugar en donde pudiéramos ir a descansar orar y estudiar un lugar donde alejarnos de todo le hablé de lo maravilloso que sería como nuestros hijos y nietos podrían disfrutarlo incluso como podríamos llevar allí nuestras reuniones del ministerio y tener tiempos gloriosos de oración juntos todo sonaba muy bien y me hacía sentir muy bien pero dave seguía diciéndome todo lo que tendríamos que hacer para cuidarla me recordaba lo ocupados que ya estábamos y que no teníamos tiempo para hacernos cargo de otra casa me hablaba del cuidado del césped el mantenimiento los pagos de la hipoteca etcétera decía que mejor sería alquilar un lugar cuando necesitáramos alejarnos y no echarnos encima la responsabilidad de cuidarlo yo miraba el lado emocional del asunto y él miraba el lado práctico cada vez que tomamos una decisión debemos mirar los dos lados no únicamente lo que disfrutamos sino también la responsabilidad que adquirimos una casa junto a un lago es perfecta para aquellos que tienen tiempo para dedicarle pero nosotros no lo teníamos en realidad en el fondo de mí yo lo sabía pero durante un año traté varias veces de convencer a dave de comprarla me alegro de que él se mantuviera firme si no lo hubiera hecho estoy segura de que la hubiésemos comprado la hubiésemos tenido durante un tiempo y probablemente hubiéramos terminado teniendo que venderla por el trabajo que nos daría al final unos amigos nuestros compraron una casa a orillas de un lago y nos dejan usarla según lo permiten sus tiempos libres y el nuestro si emplea sabiduría verás que dios suple tus necesidades cualquiera que opere con la mente de cristo andará en sabiduría no emocionalmente ser responsable